Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal mira cómo se hace. Hoy vamos a profundizar en un tema muy práctico para quienes desean comprar productos en línea, como comprar en Aliexpress desde Venezuela con tu tarjeta BNC. Si te interesa este tema y quieres aprovechar al máximo las ofertas de Aliexpress utilizando tu tarjeta del Banco Nacional de Créditos, no perdamos más tiempo y comencemos. Comprar en Aliexpress desde Venezuela con tu tarjeta BNC es un proceso sencillo, pero es importante seguir algunos pasos claves para asegurarte de que tus compras se realicen sin problemas. A continuación te mostraremos cómo hacerlo paso a paso, así que quédate con nosotros hasta el final de este video. Como paso número 1, crea una cuenta en Aliexpress, abre tu navegador web y ve a la página de Aliexpress www.aliexpress.com Haz clic en Regístrate en la parte superior derecha e ingresa tu correo electrónico y crea una contraseña segura. O también regístrate usando tu cuenta de Google o Facebook. Verifica tu correo electrónico si es necesario. Luego pasa a configurar tu dirección de envío. Inicia sesión en tu cuenta de Aliexpress y luego te diriges a mi cuenta y selecciona direcciones de envío. Agrega una nueva dirección ingresando tu dirección completa en Venezuela. Asegúrate de incluir todos los detalles necesarios para asegurar la correcta entrega de tus productos. Ahora bien, paso número 3. Navegar y seleccionar productos. Usa la barra de búsqueda o navega por las categorías para encontrar los productos que deseas comprar. Lee las descripciones y revisa las calificaciones y comentarios de otros compradores para así poderte asegurar de la calidad del producto. También añade los productos a tu carrito de compras. Ahora vamos a revisar el carrito y proceder a pagar. Una vez que hayamos terminado de seleccionar los productos, debemos hacer clic en el botón del carrito de compras. Luego vamos a pasar a revisar los artículos en tu carrito y asegurarte de que todo está correcto. Haz clic en comprar todo o realizar pedidos. Como paso número 5. Debemos ingresar los detalles de la tarjeta BNC. En la sección de pago debemos seleccionar la opción de pago con la tarjeta de crédito o débito. Ingresa los detalles de tu tarjeta BNC, número de tarjeta, fecha de vencimiento y código de seguridad. Asegúrate de que los datos sean correctos para así evitar problemas con el pago. Como paso número 6. Confirma y completa la compra. Revisa nuevamente los detalles de tu pedido y asegúrate de que todo esté correcto. Haz clic en confirmar y pagar. Para así poder completar tus compras. También vas a recibir una confirmación de tu pedido a tu correo electrónico. Ahora bien, paso número 7. Seguir el estado de tu pedido. Para esto debes dirigirte a mis pedidos en tu cuenta de Aliexpress para así seguir el estado de tu pedido. Puedes ver información sobre el envío y la entrega estimada. Ahora bien, pasemos a los consejos adicionales. Verificar el límite de tu tarjeta. Antes de realizar la compra debes asegurarte de que tu tarjeta del Banco Nacional de Crédito tenga el límite suficiente para cubrir el costo del pedido. Usar una conexión segura. Realiza tus compras en Aliexpress desde una conexión a internet que sea segura para así proteger tus datos personales y financieros. Bueno mis amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Espero que haya sido de tu utilidad. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.